. Un sonario te pone una trampa. Primero se deja querer, te le va hasta el cielo. Y luego te deja caer y nega una huella. Donde quiera que pase, a veces buena, a veces mala. Pregunta bien, le dice la rompecorazón. Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dice la rompecorazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Misiones un hombre y el diablo se esconde Ve como un trofeo a todos los hombres Dice que te ama y es que algo se estrama Te tiene dormida haciéndote la cama Todo lo que se propone ya lo consigue Quiere enamorar si no se decide Puede para el cielo y no hay quien lo obligue Dice que es difícil que tú lo...